El plantel celeste fue citado esta noche para iniciar su concentración cerrada hasta el arranque del torneo clausura. El técnico español Miguel Ángel Portugal llegará en las próximas horas a la sede de gobierno para comandar el trabajo de la academia. Sí, bueno, empieza una pretemporada para el torneo clausura. Esta noche concentramos en la noche para la cena y para empezar a arrancar con lo que es la preparación. Este jueves los jugadores serán sometidos a una tarea de rutina y el cuerpo técnico tiene planificado trabajar en la zona sur de la ciudad de La Paz, ya que el estadio Simón Bolívar de Tembladarani se encuentra en mantenimiento. Todo como corresponde a lo que es la evaluación médica, el laboratorio, el examen dental, toda la parte antropométrica, para empezar con el trabajo de la parte médica. ¿Tiene una tarea especial por parte individual de los jugadores? Sí, el profesor físico, el profesor Armando, se entrega una hoja de preparación a cada uno en la que tiene que ir cumpliendo este receso que se ha tenido. Para este jueves es aguardado el golero Marcos Arguello para reforzar el arco de la academia. Aún esperan una respuesta afirmativa del representante de William Ferreira para que el delantero uruguayo retorne a Bolívar.